Bueno, vamos con el 2 de marzo. Tenemos a la mordedura tajante. Arriba el fuego y abajo tenemos el trueno. Vamos directamente con el dictamen. Dice, la mordedura tajante tiene éxito. Es propicio administrar la justicia. Lo que nos viene a mostrar este hexagrama es que en cualquier situación donde la armonía se vea interrumpida por algún factor que sea disruptivo, ya sea una persona mala o con malas intenciones o un obstáculo en medio del camino, la solución radica en enfrentarlo con determinación y con fuerza. Este principio es universal y aplica a todas las situaciones en las que se busca lograr la unidad, pero se encuentra obstruida por algún elemento que sea ahí discordante. Para superar estos desafíos y evitar daños a largo plazo, es necesario actuar de una manera decisiva. Los impedimentos no se van a disipar solos. En ocasiones es imprescindible tomar medidas que sean correctivas, que pueden incluir a lo mejor sanciones para asegurar la disuasión, la eliminación del problema. Sin embargo, la manera de abordar estas situaciones debe ser bastante equilibrada. La combinación de firmeza y claridad, como la que ofrece el trueno y el fuego, respectivamente, en estos dos trigramas que conforman el hexagrama que tenemos hoy, proporciona la intensidad adecuada para estas intervenciones. Es crucial que quienes estén en posición de autoridad, de liderazgo, que llevan a cabo estas acciones, mantengan un carácter que sea más bien benevolente y respetable. El relámpago es quien simboliza esta precisión en la imposición de sanciones, mientras que el trueno lo que hace es representar la firmeza necesaria para hacer valer esa ley. La meta es asegurar el respeto, asegurar el orden mediante un balance entre claridad y severidad. La claridad en las normas y la profundidad en la acción son fundamentales para poder realizar este y reafirmar este orden y el respeto entre las personas. De esto es de lo que nos habla. Me viene directamente a hablar sobre el hexagrama hoy, pero tenemos a un buey de madera en la carta base, que justamente reitera, como no podría ser de otra manera, todo lo que acabamos de ver con el hexagrama, también referente a todas estas normas y demás. Tenemos a esta vibrante energía del búfalo de madera o del buey de madera, como prefieran, que lo envuelve todo. La madera del día le otorga al búfalo como una bienvenida dosis de adaptabilidad, pero tenemos que tener muy en cuenta que es un signo conocido justamente por su seriedad y por ocasionar rigidez. Este día nos puede ofrecer la fortaleza, la tenacidad necesarias para alcanzar las metas, siempre y cuando se esté dispuesto a afrontar cualquier desafío que se presente. Es decir, en este año tienes que aprender que las cosas hay que trabajarlas, hay que llevarlas a la acción y dejarse de palabras o dejarse de pensamientos. La diferencia va a estar muy visible entre las personas que hacen y las personas que simplemente hablan, pero siempre recordando que hay que ejecutar cuando sea el momento más oportuno. En el zodíaco chino, el búfalo o el buey, junto con la serpiente y con el gallo, van a disfrutar de una posición privilegiada hoy y puede ser un día especialmente auspicioso para estos signos. Igualmente, no tenemos que olvidarnos que el buey y el dragón, que tenemos al dragón en el año, el buey en el día, tienen una interacción de destrucción entre ellos y esto nos puede generar situaciones complicadas. Además, el nombre del hexagrama, en chino, denota como unos labios que se unen después de morder o de masticar algo y este dato es interesante porque nos sugiere que tenemos algo como entre los dientes, que nos molesta, que hay un obstáculo en el camino, pero se puede llegar al objetivo si se elimina con decisión, si vamos hacia adelante con valor, al igual que cuando masticamos, que dejamos todo hecho pedazo. El hexagrama también nos está haciendo referencia a que puede haber un problema que nos preocupa desde hace un tiempo y que nos paraliza como en cada actividad. Nos dice que si vacilamos o que si lo vamos como postergando, posponiendo esta acción que tenemos que hacer, ya sea física o espiritual, no vamos a resolverlo. La solución es tomar una acción que sea positiva y teniendo en cuenta que hay que evitar la precipitación no razonable. Se debe proceder con valentía. Haciendo esto iremos a la meta. Con un día así es probable que participemos en alguna riña, alguna disputa, alguna discusión. Si esto pasa hay que manejar el conflicto personalmente sin depender de otros. Actuar es preferible a quedarse estancado, siempre que se actúe con prudencia. Claro está. Esto es crucial porque es posible que tiendas a vacilar y evitar enfrentamientos incómodos. Solo la determinación puede remediar esto, haciendo eco a ese antiguo dicho de la fortuna favorece a los audaces. Vamos a por ello. No se olviden de pasar por el grupo de telegram para ver los alimentos correctores del día según la medicina tradicional china y las gemas que son interesantes para hoy. Comenten, compartan, denle un me gusta a este vídeo para que todo este contenido llegue a más personas y no se olviden de suscribirse al canal que toda esta información es gratis. Es oro molido. Gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos mañana. Chao.